César Bernardo Ríos Fernández César Bernardo Ríos Fernández ¿De qué condiciones inicias? Pues ahorita vamos en condiciones que todavía falta un filtro, pero nos estamos registrando que lo importante es participar. Creo yo que hay que reestructurar el tejido social y bueno yo como empresario restaurantero nato de la ciudad de Cuauhtla, tenemos ganas sobre todo de participar para lograr un campo. ¿De tus contendientes qué podrías opinar? Les deseo mucha suerte para todos, todos son de mucha valía, creo que cualquiera de los que quede va a ser un muy buen papel y desde aquí yo les mando mis mejores vibras positivas y pues ahora sí que quede el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!